Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia exhibe para la teleaudiencia del programa la línea completa de Sally Hansen, que desde hace más de 50 años se enorgullece en crear tratamientos de uñas de calidad con una filosofía simple, educar al consumidor y desarrollar productos de calidad, prácticos y fáciles de usar a un precio competitivo. Hoy nos detenemos en algunos de esos productos innovadores, como los removedores de cutículas, formulados con camomilla y aloe vera que las dejan suaves y lisas. Mega Shine seca en 60 segundos y garantiza una manicura intacta por 10 días. Miracle Cure mejora la flexibilidad y previene los quiebres, con resultados garantizados en 3 días. Extra Strange es un kit a esmaltes para todo tipo de uñas. Complete Care es un tratamiento de uñas 7 en 1 que otorga salud y belleza gracias a su exclusiva fórmula con aceite de aguacate y calcio, entre otros. La línea se completa con una variedad de esmaltes y tratamientos que no alcanza un solo programa para detallarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!